NOSOTROS CONTINUAMOS EN EL NUESTRO Y ESE ES UN NUEVO SURF CONSEJO DE CONEXIÓN SURFING Bienvenido a OneSurf Academy, yo soy Carlos Fernández y esto es Rail2RailSurfing, Rail2RailSurfing. En el vídeo de hoy seguimos en el bloque 3 de Rail2RailSurfing, la simulación con Surf Escape. Si ya estás trazando buenas líneas amplias con el Surf Skate es el momento de que puedas empezar a aplicarle la segunda energía principal de la que te hablé en la física del surf que es la de tu propio cuerpo. Recuerda que para utilizar bien la energía de tu propio cuerpo has de utilizar 4 movimientos. En el vídeo de hoy veremos cómo trabajar sobre el Surf Skate dos de ellos, la flexión y la extensión. Si has estado atento a todos los vídeos de Rail2RailSurfing sabrás que la flexión es un movimiento el cual realizamos cuando estamos sobre el canto de la tabla, por ejemplo en la bajada o trazando cualquier línea, porque es un movimiento que nos ayuda a acumular energía durante la línea. Utiliza la flexión para apoyarte sobre el canto de la tabla o sobre el canto del Surf Skate, acumular energía y sacarle más rendimiento a tu línea. La extensión es el gesto que realizamos cuando queremos generar un impulso. Después de haber acumulado toda esa energía durante la línea con la flexión, el movimiento de extensión nos ayudará a generar un impulso utilizando toda esa energía. Vuelve a simular el ejercicio del que te hablé en el vídeo anterior. Ayúdate de un cono, una botella o cualquier objeto que se te venga a la cabeza para simular la zona baja de la ola, la zona alta, otra zona baja y la zona más alejada de la espuma para trazar la línea de vuelta a la espuma. Vamos a volver a dibujar esas tres líneas básicas y aplicarles la flexión y la extensión. Empieza a aproximarte hacia el objeto que has colocado como obstáculo empezando a presionar y flexionar sobre el canto de tu Surf Skate, de manera que llegues súper flexionado, súper comprimido cuando estás pasando justo por su lado y empieza a descomprimir, empieza a extender, generando un impulso en la salida de esa línea, buscando liberar el peso del patín en ese pequeño momento de transición para volver a aterrizar sobre el canto del patín y empezar a flexionar y presionar otra vez en la siguiente línea. Empieza a trabajar estos dos movimientos y notarás como tu Surf Skate genera más velocidad y esto lo empezarás a traducir en el agua. No te pierdas el próximo vídeo en el que empezarás a trabajar la rotación y la inclinación. ¡Pues un poco de terminación! Hola amigos, soy Rafael Sellés, responsable médico de la Ferrazía Española de Sur. En el consejo anterior vimos qué tenemos que hacer para entrenar antes de un campeonato y en este vamos a ver qué consejos tenemos que seguir durante un campeonato. Durante la competición tenemos que prestar atención a todas aquellas cosas que van a tener impacto directo a corto plazo. Para ello es importante sobre todo descansar bien, buscar todas aquellas cosas que nos permitan descansar bien, es importante realizar una buena activación antes de la manga, por eso tenemos que tener en cuenta las condiciones, dirección de ola que nos permita generar este calentamiento específico antes de entrar a la manga y tenemos que tener muy controlado el material, tener una buena parafina, tener una tabla acorde, un buen neopreno y que todo ello nos permita que durante la competición a corto plazo no sufrir ningún impedimento. En el consejo de hoy hemos visto qué aspectos tenemos que tener en cuenta durante la competición, en consejos pasados vimos qué cosas tener en cuenta antes de la competición y en el próximo consejo veremos qué cosas tenemos que tener en cuenta una vez al final de la competición. Con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo consejo.